Soy PP, en el fondo con AUCE, son igual de iguales y hay una puerta giratoria ya totalmente en la fundación AUCE con cargos bien pagados, eso sí es para estimar. Estuvimos los dos días en las puertas valencianas, a ver si desgraciamos ir al delegado de la ONCE, que es uno de los que estaban implicados en la de sus parteras, y al final para hacer los 8 votos del PP, nos dejaron ni preguntarle, ni siquiera llamarle, que era lo que se ocurre en la de sus parteras.